Buenas tardes, aquí nos encontramos desde la Ciudad de México, nada más y nada menos. Yo dije, yo no voy a entrar a clases. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Para dónde? ¿Hasta allá arriba? En donde me pueda dormir. Me encuentro nada más y nada menos que en el Museo de la Bolsa de Valores. La verdad está muy interesante. Hace unos momentos nos dieron una conferencia, nos dieron mucho contexto para poder entender todo lo que estamos viendo a continuación. Así que les dejaré unas imágenes y unos videos. ¿Qué opinas? ¿Algunas palabras? Padrísima la visita. Todo muy bien. Padrísimo. Como podemos observar, es muy expresiva. Comadre, ¿algunas palabras cómo se siente? ¿Aprendió algo? ¿Se durmió? ¿Qué opina de la situación? ¿Aprendí algo? No sé, no dudo realmente. Me quedé dos miras. Yo como sincronizada. La diferencia entre el juego y el azar. Ya sientes, señora. Mientras aquí nos deleita con una canción. Nada de esto, nada de esto fue un error. Y ahorita se prende el micrófono. Wow, da, fue un error. Podemos ver, la vuestra se descontrola. Con la comadre. Con la comadre. La hija del sol le dicen, que porque brilla. Hola, estoy grabando. Quiero mandar un saludo a mi familia. Después de dormirme en la bolsa de valores, perdón, de poner atención en la bolsa de valores, nos venimos aquí a este museazo. Vamos a ir al show Sumayam a ver qué tal está. ¿Dónde estás de? Nueva York. ¿De Nueva York? Oh, bien. ¿Y ella también? No, ella es de Martebelli. Oh, sí, bien. Bienvenidos a México. Hola. Fíjense que este museo, yo nunca antes lo había visitado, de hecho es mi primera vez. Y sin duda es un museo completo. Manejan desde piezas únicas, desde la evolución de, por ejemplo, las monedas, los dólares, los teléfonos, como les grabé. O sea, es una visita que sí o sí, si viven en la Ciudad de México o tienen pensado venir a Ciudad de México, tienen que venir. O sea, es increíble las secciones que maneja y la calidad del arte que está aquí. 100% recomendado. Tráiganse su abrigo porque si no, a esta edad uno ya no aguanta estos fríos, ¿verdad? ¿Qué opinas de ello? La señora opina lo mismo. En especial es uno de mis favoritos que hay en Ciudad de México. Además de que está completo, traes toda la historia de cualquier cosa que necesites. Tanto cultural, social e incluso religiosa, como lo vimos en el piso de ahí abajo. Así es. Obras de religión, de Dios, de Jesús, de María. El último piso es de escultura. Después de Sumaya nos vamos a comer. Yo ya tengo hambre, ya estoy cansada. Necesito ya sentarme como toda señora. ¿Señora dijiste? Como toda señora. Hablando de señora la que va aquí enfrente. Ya visitamos el buceo Sumaya. La verdad está padre. 100% se los recomiendo, como se los dije hace rato. Vale la pena visitarlo. Y precisamente por el tiempo, como salimos tarde de la bolsa de valores, pues obviamente no pudimos disfrutar, saborear, inspirarnos más que nada de lo que viene siendo el arte. Me siento muy emocionada, aprendí muchísimo, me dormí como no tiene ni idea la bolsa de valores. No, no es cierto, no es cierto. Estoy aquí en la terraza, está increíble la vista, para que vean, nada más para que la envidia les corroe. ¡Vámonos! ¡Sebas! ¡A la selfie! ¡Este, comadres! ¡Oigan! Se nos pasó rápido el día. No pensé que iba a ser tan rápido. Hay que repetirlo. Vi unos prospectos, como no. ¿Qué opinas amiga? ¿Viste algunos hombres sabrosos? No. ¿No? El viejito que se enganchó en Applebee's. Esperando aquí a que las personas se reúnan, me encuentro con estas jovencitas sexys e imponentes. ¿Las de allá? ¡Ay sí! Con permiso, voy a pasar. Conclusiones del viaje, señores, ¿qué opinan? Señores, pues, oiga pues... Aparte de dormirse en la bolsa de valores, ¿qué aprendió? ¿Qué aprendió? ¿De qué recuerda del recorrido? Que nos andábamos perdiendo ya, por ir a buscar. ¿Qué andamos buscando? Los go-karts. ¿Los go-karts? Y nos perdimos. Perdidas, perdidas. ¿Usted, señora, qué opina del viaje? ¿Qué se lleva? Ningún aprendizaje porque no aprendí nada. La exclusiva. Ixchel solo vino a pasear porque no aprendió nada. Reflexión del día. Reflexión del día. Aparte de comer en Salmon's y que no nos invitó, by the way. Ay, no. ¿Qué comieron? ¿Ustedes qué comieron? Fuimos al Applebee's. Ay, qué rico. Sí, pero nos tardó la comida, entonces. Es que ahí nos lo hizo. Ah, por eso tenemos que dar la vuelta ahorita, ¿verdad? Vamos a dar la vuelta porque nos venimos por la banqueta. Porque hashtag novatas en Ciudad de México. Hashtag provincial. ¿Nos puede decir por qué la trata mal la vida? ¿A qué se le ve? Tengo mala suerte, necesito marihuanol para una limpia. Ah, vale. Una limpia para el mal de amores. ¿Qué opinan de ti? Para todo, para la mala vida, para la mala suerte. Tips para no caer con un tóxico. No le das la oportunidad a un feo, porque te trata como si la fea fueras tú. No le das la realidad, no lo das la idea.